A veces se esconde la luna y el sol No hay brillo en la noche y hace calor Es que casi nunca se puede juntar Cuando uno llega el otro se va Entonces la luna encontró una cajita Y al amanecer al sol invita Vení un ratito y vamos a jugar A las escondidas, uno, dos, tres ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!